Bueno, en esta clase vamos a seguir trabajando con nuestra aplicación para dibujo, bien. Para empezar, bueno, entramos a la página de App Inventor y creamos el nuevo proyecto. Para eso, apretamos el botón Comenzar un nuevo proyecto, le ponemos un nombre al proyecto, bien, acá eligen ustedes el nombre, apretamos Aceptar y ahora se va a abrir la aplicación para diseñar. Recuerden que pueden cambiar el idioma, por defecto aparece en inglés, lo pueden cambiar de acá, bien. Y recuerden que está dividido en dos partes esta aplicación, en la parte de Diseñador, que es donde yo voy a armar todas mis pantallas, bien, y la parte de Bloques, que es la que me permite agregar funcionalidades o programación a nuestra pantalla, bien. Hoy vamos a trabajar únicamente en la parte de Diseñador. Bueno, si recuerdan la clase pasada, donde hablamos de la interfaz gráfica, había un boceto. Vamos a tratar de reproducir ese boceto en nuestra aplicación. Lo primero que habíamos visto es que tenía 11 botones, 10 para los colores y 1 para borrar la pantalla. Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar los 11 botones. Vengo a mi paleta, elijo la opción Interfaz de Usuario y elijo la opción Botón, bien. Voy arrastrando hasta mi pantalla y suelto. 1, 2, 3, bueno, hasta llegar a 11, bien. 7, 8, 9, 10. Ahí tendría mis 10 botones de color y un botón más que lo vamos a usar para limpiar la pantalla. Ahora, esto, como lo están viendo ahora, no tiene nada que ver con el boceto que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, vamos a cambiar la apariencia. Primero es cambiar el texto, bien. Los colores no tenían texto, así que pulso sobre cada botón y a la derecha de la pantalla, en Propiedades, buscamos la opción Texto, perdón, y borramos el texto por defecto. Para el botón 1, para el botón 2, y así sucesivamente. Perfecto. El último botón tenía un mensaje para el usuario, lo pueden personalizar, pero básicamente decía limpiar pantalla o limpiar lienzo o borrar pantalla. Ahí ponen lo que ustedes quieran. Bueno, para cambiar los colores de cada botón, selecciono el botón, sigo en las propiedades y en color de fondo voy a elegir el color que va a representar. Acá pueden personalizar y elegir los colores que quieran de la lista, bien. Yo estoy cargando en el orden en el que están. Violeta. Naranja. Voy a elegir amarillo. Rojo. Y el último color lo voy a personalizar. Aprestan en la última opción que es Custom. Y acá ustedes pueden crear esta paleta, el color que quieran. Voy a elegir un dorado o algo parecido al dorado. Bien. Bueno, tengo todos los colores. Tengo el botón de limpiar pantalla, pero mi pantalla, mi aplicación no se ve como el boceto. Los botones estaban ordenados de otra manera. Ahora los tenemos en este formato de columna vertical. Y en el boceto estaban de manera horizontal. Para poder ordenar los componentes en la pantalla, voy a la paleta, bien. Elijo la opción Disposición. Y acá van a encontrar distintas cajas que me permiten ordenar los componentes. Tenemos Disposición Horizontal para organizar los componentes de manera horizontal. Disposición Tabular, como si fuera una especie de grilla o de tabla. Y Disposición Vertical para organizar los componentes de forma vertical. Voy a usar Disposición Horizontal. Lo arrastro. Bien. Y acá tengo mi caja. Esta es una caja invisible. Después en nuestra aplicación no se va a ver, bien. O sea, sirve para ordenar. Le vamos a cambiar el nombre. Por acá en Componentes hago clic sobre mi disposición horizontal. Clic en Cambiar Nombre. Y le vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Botonera. ¿Cómo ordeno los botones? Bueno, los arrastro y los coloco dentro de la disposición horizontal. Uno por uno. ¿Ven? Pueden ordenar también los colores simplemente arrastrando y soltando, ¿no? Si quieren. Bien. Ahora mi pantalla se parece bastante a lo que era el boceto original. Bien. Tengo mi botonera y tengo mi botón de limpiar pantalla. Nos falta el lienzo. O sea, el lugar donde yo voy a poder dibujar. Lo voy a encontrar en mi paleta. Dibujo y animación. Y acá tengo la opción Lienzo. La arrastro a la parte superior de la pantalla. No salió. Ahí está. Bien. Ya tengo mis tres componentes. El lienzo, que sería el área de dibujo. Los botones para elegir colores. Y el botón para limpiar pantalla. Ahora lo que nos resta por hacer es darle el tamaño. Bien. Hay que tener en cuenta que todas las pantallas son distintas. Y los componentes se van a acomodar de acuerdo al tamaño de pantalla. Nosotros podemos forzar el tamaño de cada componente. Ahora vamos a ver cómo. Para eso, acá yo tengo una ayuda a memoria con el tamaño que tiene que tener cada componente. El lienzo tiene que tener un alto del 75% y un ancho de ajustar al contenedor. Que significa que va a ocupar toda la pantalla sin importar el tamaño de la pantalla del dispositivo. Entonces, hago clic en lienzo. Voy a las propiedades y en alto, 75%. Elijo porcentaje y escribo 75%. Y en ancho, ajustar al contenedor. Bien. La botonera de colores ajusta al contenedor tanto en alto como en ancho. Bien. Entonces, hago clic sobre la botonera. Alto, ajustar al contenedor. Y ancho, ajustar al contenedor. Los botones, cada uno va a tener un alto automático y un ancho del 10%. Entonces, tengo que hacer clic uno por uno y dejar en automático el alto y el ancho elegir la opción 10%. 10%. 10%. Por último, el botón limpiar lienzo va a tener un alto y un ancho automático. Que es por defecto. Bueno. Desde esta lista desplegable podemos cambiar el tamaño de nuestro dispositivo. Bien. Por si hay cosas que no se lleguen a ver, podemos ajustar para ir viendo cómo queda todo. Bueno. Eso es todo por ahora. La pantalla les tiene que quedar de esta manera. Aunque pueden personalizar. Ustedes pueden cambiar los nombres, los botones, los colores. Y también podrían usar otra disposición. Bien. Podrían poner la botonera arriba, en un costado. Bien. Una vez finalizado nuestro diseño, lo que vamos a hacer es compartirlo en un mural digital. Para esto tienen que capturar la pantalla. Bien. Con alguna herramienta de edición de imágenes lo pueden hacer. O apretando la tecla imprimir pantalla del teclado. Bien. Yo acá capturé mi pantalla. Una vez que la tengo, voy al Padlet que les comparto. Bien. Se llama interfaz gráfica. Van a ver este botón. Y acá se agrega una nueva publicación donde pongo un título. Mi pantalla. Puedo escribir algo. Bien. Puedo dar alguna opinión. O si hice algún cambio lo puedo explicar acá. Y después apretan en el botón cargar. Van a escoger archivo. Eligen su captura. Y esperan que se suba a este mural digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!